El ministro de Energía y Minas, Elodoro Mayorga, aseguró la viabilidad y demanda del gasoducto surperuano, a la vez que adelantó que buscará hacer otros proyectos similares en otras regiones del país. Lo interesante es que en el proyecto se plantea la figura de consumidores iniciales, es decir, se pregunta al mercado quiénes están interesados en comprar gas. Simplemente que se anoten en una lista, una lista de consumidores iniciales que van a tener alguna prioridad en el momento en el gas que lleven. Y sorprendentemente nos encontramos que había 750 millones de pies cúbicos por día de mercado esperando el gasoducto. Es decir que lo que aquí costó en Lima convencer, lo que aquí costó en Lima transformar como industrias, ya está esperando ese gas al 2018, al 2019. El ministro recalcó que el desarrollo de la industria petroquímica puede ser una alternativa para el futuro, aunque de momento todavía es una iniciativa que está por concretarse. Mayorga participó en la Mesa Redonda Gasoducto Surperuano y sus Beneficios, organizado por la Junta Directiva del Capítulo de Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú. Creemos que entre la decisión de sacar la industria petroquímica adelante y el interés del CNPC de poner en producción sus campos al 2018-2019 está el mercado para generar este poliducto. Este es el trabajo que tenemos por delante, el lograr concretar este poliducto dentro del año, año y medio que viene. En el evento también participó el viceministro del MEN, Edwin Quintanilla, quien señaló que se está trabajando pensando en el futuro energético del país. Y hacia el 2023 necesitamos 15.500 prácticamente, lo que significa 7.800 megavatios adicionales. O sea, repitiendo, lo que tenemos hoy día son 7.700 y en los próximos 10 años necesitamos 7.800, o sea, algo equivalente prácticamente a lo que hoy día tenemos en el sistema. Esto significa inversiones solo en generación eléctrica del orden de unos 14.000 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!